La verdad es que ya lo iniciamos el año pasado con el primer normamiento de los alcaldes pedáneos y lo hemos vuelto a hacer ahora tras la renuncia de Roberto Laoz. Entendíamos que este acto tenía mucho más sentido hacerlo en los barrios pedáneos, en este caso en Balmuel. Antes se venía haciendo comisarios en el ayuntamiento, pero la verdad es que para nosotros los barrios pedáneos son importantes porque son una referencia en muchos aspectos y respetamos mucho su autonomía, que la tienen en algunas tomas de decisiones. Son ellos los que nos transmiten, por ejemplo, muchas veces las inversiones que hay que hacer, que es lo que necesitan. Por lo tanto, tienen una amplia autonomía y entendíamos que en ese respeto a la autonomía el acto, en primer lugar, correspondía hacerlo hoy en Balmuel. Pues llevo, creo que durante toda mi vida, haciendo cosas en distintas asociaciones del pueblo, haciendo cosas por Balmuel. Y el año pasado ya me metí en la Junta Vecinal con Roberto, entonces al renunciar él tenía que subir yo. Era algo que no me disgustaba seguir trabajando por Balmuel, entonces he seguido haciéndolo gustosamente. De aquí de Balmuel estoy en la Asociación de Vecinos, en la Junta de Tambores y Bombos, luego fui durante un montón de años a Guacila también de Balmuel, la comisión de fiestas cuando nos toca por sorteo he sido ya unas cuantas veces, o sea, lo que hay en todas he estado. Yo a Inma la conozco hace muchísimo tiempo, es decir, casi desde que era una adolescente, porque yo he estado aquí trabajando, es una persona muy trabajadora, es muy activa, siempre ha estado implicada en todos los eventos del pueblo. Entonces yo personalmente estoy contentísima, aparte de que tengo dos alcaldesas, que yo como mujer me siento muy orgullosa de ello, y sé que lo va a hacer muy bien. Yo me he ofrecido para todo lo que necesite, a cualquier hora que me llame. Y nada más, no puedo decir nada más, sino todo muy bien, porque claro, es la persona que conozco hace muchos años. Como también he señalado y me parecía importante, por primera vez en la historia va a haber dos mujeres al frente de los barrios pedáneos. Y no es una cuestión menor, porque es verdad que dentro de la modernización y del progreso que se puede hacer en las sociedades, las mujeres cada vez van ganando más peso y más espacio, y que haya ahora mismo dos alcaldesas pedáneas, pues es un acontecimiento que se produce por primera vez y por lo tanto, podríamos decir, histórico. Es decir, que estamos cambiando la sociedad y un elemento de ese cambio social tiene que ver con el nombramiento hoy de una mujer al frente de Balmuel, que no es la primera, pero sí que coincide, como digo, en Balmuel y Pugmoreno al mismo tiempo. Pues es que mis objetivos es seguir trabajando. Llevo muchos años desde la asociación intentando conseguir mejoras para Balmuel, entonces mi objetivo es ese, seguir trabajando, conseguir que Balmuel, lo que he dicho, sea un mejor lugar para vivir, para visitar o veranear y trabajar, trabajar y trabajar.